Tú, que en tu vientre eternamente me llevaste Tú, siempre atenta, día y noche me cuidaste Tú, siempre estuviste ahí y no me dejaste Como tú, no hay otra igual Tú, que me amas como nadie en esta tierra No te importan mis errores Tú me amas como quiera un corazón Como el tuyo, no lo tiene nadie más Mamá, tus hijos se reúnen para hablar Se han ido este día a expresar Que no existe en esta tierra con que comprar tu amor Pido a Dios que te bendiga, que te dé larga vida Mamá, quiero decirte que te amo Mamá, que te amo con el corazón Mamá, que solo hay una como ella ninguna A ti te dedico esta canción Porque como tú no existe nada igual No hay nada en esta tierra que se pueda comparar Siempre tendrás en mi corazón un lugar Vine a decirte que te amo Vine a decirte que te amo Que no existe nada Que no existe en esta tierra con que comprar tu amor Pido a Dios que te bendiga, que te dé larga vida Mamá, quiero decirte que te amo Mamá, que te amo con el corazón Mamá, que solo hay una como ella ninguna A ti te dedico esta canción Mamá, hoy tus hijos se reúnen para hablar Se han ido este día a expresar Que no existe en esta tierra con que comprar tu amor Pido a Dios que te bendiga, que te dé larga vida Mamá, quiero decirte que te bendiga, mamá Mamá, quiero decirte que te amo Mamá, yo te amo Mamá, yo te amo Yo te amo Como tú no hay ninguna A ti te dedico esta canción Y esta canción Gracias.